Este fin de semana desde la planta alta de hipergol y la propuesta es de vajillas y todo lo indispensable para presentar una buena mesa con personalidad y estilo en imágenes porcelana con estampas y paisajes ingleses en tonalidades azulinas de líneas muy clásicas platos playos hondos y de postre además de platos y tazas para desayuno integran este juego de 30 piezas para seis comensales se completa la vista con cubiertos de acero inoxidable de la línea atenas de tramontina y copas de cristal rona para los amantes de la ceremonia del té del five o'clock se sugieren tazas y teteras individuales o en juegos todo lo visto se presenta sobre mantel blanco anti manchas muy clásico pero que no resigna elegancia damos una vuelta de página y les mostramos más variantes de vajilla que se presenta en juegos de 20 30 y 42 piezas disponibles para 4 y 6 comensales las opciones pasan por porcelana oxford losa y alegres versiones de vidrios pintados platos redondos cuadrados y semi ovalados para todos los usos además de platos y tazas para té y café lisos con originales fantasías y también con letras sobre el final le recordamos que en la planta alta siguen vigente las cuotas sin interés los días jueves viernes y sábado hasta la semana que viene